Mi alma bonita, hoy vamos a explorar el poder transformador del Código Sagrado 444, mediante decretos y afirmaciones milagrosas y poderosas, y la energía protectora de San Miguel Arcángel. Si estás buscando estabilidad, protección y una conexión más profunda con las energías divinas, este video es para ti. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, en este episodio, te guiaremos a través de una serie de decretos y afirmaciones poderosas que te ayudarán a activar el Código Sagrado 444. Juntos, invocaremos la presencia del Arcángel Miguel para que nos brinde su luz y protección en nuestro camino espiritual. Prepárate para transformar tu vida, atraer la estabilidad que necesitas y sentir la seguridad del abrazo celestial de Miguel. Así que, busca un lugar tranquilo, relájate y abre tu corazón para recibir estas vibraciones positivas. Vamos a comenzar este viaje sagrado juntos. Activo con todo el poder de mi intención el Código Sagrado 444. La energía del Arcángel Miguel me custodia y me protege siempre. Decreto que estoy en perfecta estabilidad y seguridad. Afirmo que la energía del Arcángel Miguel me rodea y me protege. Decreto que mi vida está equilibrada y en armonía. Afirmo que estoy seguro y protegido en todo momento. Decreto que la estabilidad es mi estado natural. Afirmo que el Arcángel Miguel me guía y me protege. Decreto que estoy rodeado de un escudo protector de luz divina. Afirmo que la estabilidad y la paz interior son parte de mi ser. Decreto que la protección del Arcángel Miguel me acompaña siempre. Afirmo que la energía del Arcángel Miguel me llena de fuerza y coraje. Decreto que mi vida está llena de estabilidad y seguridad. Afirmo que la protección divina me rodea constantemente. Decreto que la estabilidad me acompaña en todos los aspectos de mi vida. Afirmo que estoy en paz, protegido por la luz del Arcángel Miguel. Decreto que mi hogar está lleno de estabilidad y protección divina. Afirmo que la energía del Arcángel Miguel fortalece mi espíritu. Decreto que la estabilidad y la seguridad son mis compañeros constantes. Afirmo que la protección del Arcángel Miguel me envuelve siempre. Decreto que mi vida está equilibrada y segura. Afirmo que la estabilidad fluye en mi ser y en mi entorno. Decreto que la energía del Arcángel Miguel me protege de todo mal. Afirmo que estoy rodeado de una poderosa energía de protección. Decreto que la estabilidad y la paz interior son mi realidad diaria. Afirmo que el Arcángel Miguel me brinda su escudo protector. Decreto que mi camino está lleno de estabilidad y protección. Afirmo que la energía del Arcángel Miguel me da fuerza y seguridad. Decreto que la estabilidad es la base de mi vida. Afirmo que la protección divina está siempre a mi lado. Decreto que la energía del Arcángel Miguel me guía y me protege. Afirmo que mi vida está llena de estabilidad y armonía. Decreto que la protección del Arcángel Miguel está siempre conmigo. Afirmo que la estabilidad y la seguridad son parte de mi ser. El poder del Código Sagrado 444 está obrando aquí y ahora para mi mayor bien. Decreto que estoy rodeado de una energía protectora y estabilizadora. Afirmo que el Arcángel Miguel me protege y me guía en todo momento. Decreto que mi vida está llena de estabilidad y protección. Afirmo que la energía del Arcángel Miguel me envuelve con su luz. Decreto que la estabilidad y la seguridad me acompañan siempre. Afirmo que estoy protegido por el poderoso escudo del Arcángel Miguel. Decreto que mi vida está en equilibrio perfecto. Afirmo que la energía del Arcángel Miguel me llena de paz y seguridad. Decreto que la estabilidad es mi estado constante. Afirmo que la protección del Arcángel Miguel me rodea siempre. Con todo el poder de mi intención activo el Código Sagrado 444 lo activo aquí y ahora porque lo merezco por derecho divino y de nacimiento. Decreto que mi vida está llena de estabilidad y protección divina. Afirmo que estoy seguro y protegido en todo momento. Decreto que la energía del Arcángel Miguel me guía y me protege. Afirmo que la estabilidad y la paz interior son parte de mi ser. Decreto que la protección del Arcángel Miguel me acompaña siempre. Afirmo que la energía del Arcángel Miguel me llena de fuerza y coraje. Decreto que mi vida está llena de estabilidad y seguridad. Afirmo que la protección divina me rodea constantemente. El Código Sagrado 444 ya está activo aquí y ahora, obrando en mi vida, en la de mis seres queridos y en la de mis mascotas. Las energías universales están obrando para mi mayor bien. El poderoso Arcángel Miguel, con su espada de la justicia, reparte asistencia, protección y custodia. Mi vida es un mar de amor, de paz, de luz, de bienestar, y estoy siendo asistida por la protección del Arcángel Miguel. Es mi derecho divino vivir plenamente. Estoy siendo arropada, estoy siendo arropado por las energías del Arcángel Miguel. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales. Celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio. Sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho.